3. El rey Felipe no sabía qué hacer. La reina Leticia ha vuelto a ser noticia en España, esta vez por un gesto de cariño que ha tenido con otro hombre que no es el rey Felipe. Durante la entrega de los Premios Cervantes en Madrid, la reina fue captada en cámara abrazando al poeta venezolano Rafael Cadenas, de 93 años, y ayudándolo a caminar en su salida del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta actitud fue muy comentada en las redes sociales y fue aplaudida por muchos españoles, dejando la imagen de la reina Leticia en perfectas condiciones. La reina consorte ha demostrado una vez más su cercanía con el pueblo español y su compromiso con las tradiciones culturales del país. El Premio Cervantes es uno de los galardones más importantes de la literatura en español y la reina Leticia ha estado presente en la ceremonia de entrega en varias ocasiones, y en esta ocasión siendo una fiel acompañante del rey Felipe, que entregó el galardón, sin Pedro Sánchez. La reina fue captada en cámara abrazando al poeta venezolano Rafael Cadenas. La reina Leticia fue vista como una figura cercana y comprometida con la imagen de la monarquía y ha logrado mantener una buena relación con la reina Sofía, a pesar de los rumores de tensión entre ambas, en el último tiempo. Sin embargo, la reina Leticia también fue criticada en el pasado por su comportamiento en algunos eventos públicos. En 2018, la soberana fue criticada por su actitud fría durante la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania a España. En esa ocasión, Leticia fue acusada de no mostrar suficiente respeto hacia los invitados internacionales. Atético de Andalucía Gracias por ver el video.